El telescopio espacial James Webb ha arrojado nueva luz sobre los misterios de las galaxias jóvenes y su explosiva formación estelar en los albores del universo. Estas revelaciones, capturadas en imágenes detalladas, revelan que hace unos 12 mil millones de años, las galaxias primitivas estaban saturadas de un gas brillante que superaba en luminosidad a las estrellas en formación. La sorprendente constatación destaca que el 90% de las galaxias del universo primordial albergaban este gas, manifestando las llamadas características de líneas de emisión extremas. El Dr. Ansu Gupta, del Center of Excellence for All Sky Astrophysics in Three Dimensions, Astro 3D, lidera el equipo detrás de este descubrimiento. Explica que las estrellas en estas galaxias jóvenes emitían radiación suficiente para excitar el gas circundante, el cual, a su vez, brillaba con mayor intensidad que las propias estrellas. Una pregunta persistente era cómo estas galaxias acumulaban tanto gas, y la respuesta se reveló en la interacción cercana con al menos una galaxia vecina. Este proceso desencadenaba la refrigeración del gas y provocaba un episodio ferviente de formación estelar, dando lugar a las características de emisión extrema observadas. Este hallazgo ejemplifica la notable capacidad del telescopio James Webb para explorar el universo primitivo con claridad sin igual. El Dr. Gupta elogia la excepcional calidad de los datos proporcionados por el telescopio, destacando su profundidad y resolución que permiten observar galaxias cercanas y su entorno, incluso cuando el universo tenía apenas 2.000 millones de años. Anteriormente, la tarea de galaxias con 2.000 millones de años de antigüedad era desafiante, debido a la falta de estrellas formadas y la escasez de galaxias en las que enfocarse. Con el James Webb, se ha revolucionado la capacidad de estudio al superar las limitaciones tecnológicas anteriores. El estudio se basó en datos del James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, HADES, un proyecto que utiliza imágenes de infrarrojo profundo y espectroscopia de múltiples objetos para explorar el universo de las galaxias más tempranas. Este avance abre nuevas perspectivas para comprender el universo primitivo, proporcionando una herramienta crucial para el programa de evolución de galaxias. La coherencia en las líneas de emisión entre las primeras galaxias y las más recientes, ofrece vías adicionales para responder preguntas sobre el origen de los elementos que conforman nuestra existencia cotidiana en la Tierra. El Webb no solo revela secretos cósmicos, sino que también amplía nuestra capacidad para desentrañar los misterios fundamentales de la vida y el universo.